Hola, ¿qué tal? Quisiera compartir con usted un mensaje. Seguramente, si usted me está viendo, este mensaje es para usted. Es un mensaje de Dios para usted. La Biblia nos menciona que siempre que Israel tenía una guerra, una batalla, y ellos llevaban el arco del pacto, el arco de la alianza, ellos vencían. Pero hubo una ocasión, 1 Samuel capítulo 4, que Israel fue a la batalla, pero no se llevó el arco, y ellos fueron derrotados. Regresaron al campamento, y de esta vez pidieron que se trajera el arco. Todos se emocionaron, gritaron, se pusieron muy contentos, porque sabían que el arco representaba a Dios, el arco de la alianza. Y ellos otra vez volvieron a los mismos enemigos donde habían sido derrotados, de esta vez con el arco del pacto, el arco de la alianza. ¿Y qué cree usted que pasó? Ellos fueron derrotados. Otra vez, aún tenían el arco de la alianza. Y es esta la enseñanza que le quiero dejar a usted, en el libro de 1 Samuel capítulo 4. Nos enseña que ellos tenían el arco de la alianza, pero solo tenían el arco. Ya no tenían más la alianza con Dios. Tenían el arco del pacto, pero no tenían más el pacto. Y es esta la enseñanza. ¿De qué sirve tener usted la Biblia? Si no tiene usted más una obediencia a Dios, una alianza con Dios. Por eso no permita que nada ni nadie le haga romper, cortar el pacto, la alianza que tiene usted con Dios. No se permita esto. Porque de nada sirve tener el arco si usted no tiene la alianza. Es este el mensaje que quisiera compartir con usted. Que Dios me lo bendiga muchísimo. Y hasta pronto.